¡Suscríbete! Pero, si no lo habéis visto, os aconsejo que vayáis a verlo porque ha sido muy épico. A mí los pelos se me pusieron de punta, ¿qué queréis que os diga? Los pelos se me han puesto de punta. Ha sido súper impresionante. Pero, o sea, es que no os puedo hacer spoiler. ¡Hola, Ivory! No os puedo hacer spoiler porque es que tenéis que verlos una vez visto. Bueno, como podéis ver, le he pegado un cambio radical al Mustang. Le he pegado un cambio radical al Mustang. Ya os dije que no me gustaba como era el coche. Así que le he vuelto... Hay una opción en el taller, ¿vale? Hay una opción en el taller que tú coges, vas a contunearlo y te dice quitar las mejoras. Las que ya has comprado te las tienes gratis, ¿no? No hace falta que las compres, ¿vale? Pero te pone el coche de serie. Te da la opción de si quieres cambiar los neumáticos o no y tal y cual. Y yo lo he hecho, ¿vale? Le das aquí y te dice, excepto las ruedas, ruedas incluidas. Y le he quitado lo de la superversión porque no me gustaba nada. Y lo he dejado así. Quiero que me llegáis a ver qué os parece, si os gusta más como está ahora o como estaba antes. Pero desde mi punto de vista, así está mucho más cheto. Y bueno, ya os habréis dado cuenta, arriba a la derecha, cómo andamos de dinero y de tarjetas. He farmeado, ¿cuál loco? He farmeado, ¿cuál loco? Así que, ¿qué toca hoy? ¿Qué toca hoy? Pues una cosa muy sencilla. Os voy a enseñar cómo se farmea dinero. Y vamos a tunear un par de coches. Bueno, hoy vamos a tunear uno. Vamos a tunear uno, ¿vale? Y no tunearlo, sino llevarlo al máximo, ¿vale? Llevarlo al máximo. Y una de ellas va a ser esta. Quiero poner esta camioneta a nivel 300 para ponerla en la superversión. Y entonces lo vamos a hacer y luego os voy a enseñar cómo se gana dinero. Porque va siendo ahora. Va siendo faginora. Y hace falta aquí ping-pong. Tengo 50 tarjetas de tiradas. Y luego un poco de dinerito, así que, bueno, un poco. Ese dinero no creáis que tal. O sea, cada carrera que haces, si la haces bien, son 50.000 pavos, ¿vale? O sea, que no cuesta mucho. Vale, a ver, tenemos piezas de nivel 4, ta, ta, ta. Vale, ¿qué tengo por aquí? A ver. A ver, a lo de menor nivel es turbo, culata y EQ. Mira, una EQ por aquí. La culata que tengo es de nivel 4. Y el turbo de nivel 3. Turbo de nivel 4. Y otra la culata de nivel 4 también. Nada. Vale, pues hacer tiraditas. Venga, a lo más bajo. Turbo, venga, va. Vamos a hacerlo hasta quedarnos sin tarjetas o hasta llegar a nivel 300. Que es lo que estamos buscando, ¿vale? Llegar a nivel 300 con el coche. Vale, eso por ahí. Siguiente, culata. Vamos a darle cañita. Venga, va, 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 va. Quiero a ver cómo queda porque la verdad que la superversión tiene muy buena pinta. Ahí estamos, nivel 6. Bien, bien, con salto. Me gusta porque es de este chocho reno. ¡Chao, chocho reno! Venga, transmisión mismo, que es de nivel 5. Hay que subirla. Vale, me he salido. Y trae que los talleres están reabastecidos. Así que entraré de nuevo y tendremos alguna mejora. Vale, culata de nivel 7. Bien. Transmisión la tengo de nivel 5, pero es bastante buena. Vamos a dejar la transmisión por ahora. Tenemos nivel 5 turbo. Nivel 6 turbo, bien. Y no tenemos nada más de nivel 7, ¿verdad? No. Vale, pues entonces nada. Pues nada, vamos a seguir tirando. La transmisión es muy buena, pero vamos a probar. Porque si me sale una transmisión de nivel 8, por ejemplo, me renta. Vale, esto tenéis que tener mucha cabeza a la hora de hacerlo. Porque no renta ponerlo en nivel 6 si la de nivel 5 es muy buena. Vale, por ejemplo, esto ahora todo dependerá. Es nivel 5 o 7. ¿Perdemos cuánto de aceleración? 0,07. No se nota. Renta. ¿Vale? Es mucha más potencia. ¿Vale? Pues nada, turbo. Y nada, seguir tirando. Me quedan pocas tarjetas y solo estamos a 210. No sé yo si llegaremos a los 300. Intentaremos. Y si no lo conseguimos, pues os enseño. Ole. Iremos a farmear. ¿Veis? Está renta por todos lados. Está renta por todas partes. Qué cool. Iremos a farmear y con lo que nos sigamos después, pues volveremos. Bueno, no iremos a farmear. ¿Qué cojones? Os voy a enseñar cómo se hace. Tampoco me voy a tirar ahí una hora. Venga, va. Nivel 8. Bien, bien. Vamos, venga, va. Se van notando. Van siendo mejores. Venga. Cualquiera. Culata. Venga. Se van notando. Venga, venga, va, va, va. Vale. Con esta tirada nos quedarán dos fichas. A ver lo que nos toca. Salto. Nivel 9. Tenía. Nivel 7. Vale. Dos fichas. Vamos a conjear todo lo que tengo. Que no es poco. ¿Vale? De dos fichas. A ver a cuánto pasamos. Sí que tengo para vender, sí. Vale. Lo tenemos todo a 8 y 9. Así que bloque y EQ. Seguimos. Vale. Nivel 14 está de salto. No puede que me haya librado porque me estoy quedando sin fichas. Me estoy quedando sin fichas, ¿vale? Me queda para una tirada más. Si me tocase el 2 de nivel 14, como me acaba de tocar esa, lo tendríamos. Bien. Una la tenemos. 2.96. Una de nivel 14 necesitamos. Y voy a tirar la transmisión. Porque es la que más probabilidad tenemos ahora de que nos toque el nivel alto. Mierda, me salgo. Bueno, igual me han reabastecido los... No. Vale. Transmisión, ¿vale? Transmisión. Transmisión. Si me sale, aunque sea de nivel 10, 11, ya lo tenemos. O sea. Perfecto. Nitro y salto. 302. Vámonos. Perfecto. Perfecto. 50 fichas más las respectivas vendidas. O sea. Más justo imposible, chavales. Va a pasar un coche de la mierda a la maravilla. Por ejemplo, es que en esta sí que mola la superversión. A ver, me mola como es de ancha y aquí te la hace un poco más estrecha. Pero vale la pena. Lo único que no me gusta es el capó. Que me pone el motor. No sé por qué le pone V8 a todo. A ver, la defensa lo primero. Esta. Vale. Esta. Esa me gusta. Vale, ahí. La parrilla. Ahí. El capó. Este. Vale. Eso por ahí. Guardabarros. Vale. Eso por ahí. Esta mejor. Trasera. Venga. Es que no deja sacar el neumático para afuera. Y eso me mosquea. Eso me mosquea. Porque, a ver, señores de Ned for Smith. ¿Por qué me dejáis poner estas aletas si no me dejáis sacar los neumáticos para afuera? A ver. Llantas. Cambiar llanta. Me metéis el neumático para adentro. En vez de meterme el neumático para adentro, con esta pedazo de rueda, sacármelo para afuera. Es lógica. Es lógica. Es maldita lógica. Tenéis que hacer que yo haga el coche menos bonito por vuestra incompetencia. No sé. Es lógica, chavales. Es que es maldita lógica. Es que lo voy a dejar de serie. Es que... Decirme que estoy loco. No. Es que es lo normal. Es lo maldito normal. Es lo maldito normal que pueda sacar las llantas por fuera como en el anterior. No sé. Igual estoy yo loco, ¿vale? Pero no creo que sea yo que esté loco. Vale. ¿El escape dónde me lo pone? Ahí al lado. Ah, difusor no. Por hecho que es trasero. Vale, eso por ahí. Pim, pam. Puerta trasera. Por ejemplo, algo que podía venir muy bonito para este coche. Es que dejasen poder quitarle la parte trasera a los Trophy Track. Sería muy bonito que le pudiesen quitar la parte trasera a los Trophy Track. Estaría muy guay. Son cosas, son cosas que yo le veo que no han hecho y que espero que con el DLC que saquen del modo historia, pues se arreglen ciertas cosas. Porque la verdad, que así pierde mucho. Pero bueno, lo que es la camioneta está impresionante. Igualmente, aunque no le pueda poner esa ensanchada tan bestia que me gustaría ponerle, la camioneta está impresionante. Una cosa no quita la otra. No me gusta el motor saliendo del capó, pero lo demás, guay. Ahora es el tal típico, es que no te paras de quejar de los tuneos. Me gustan los tuneos de una manera y me quejaré porque no están como a mí me gustan. Bloque con salto tenemos aquí. Turbiculata y transmisión. Turbiculata. Turbiculata. Pues así y vendemos lo que nos tal. Ahí, ya está. ¿Y qué tenemos para una tirada? Pues un turbo. Está a nivel 11. Bueno, ya me dais aquí un 18. Y ya, nos vamos. Llega, va. Portaros. De nitro, aceleración. 14 frenos, salto y aceleración. Oh, la verdad. Yo me apelo al di. Vale, pues está. Da guti. Me gusta. Vale. ¿Cómo se gana dinero? Se gana dinero en la ciudad. Aquí. En esta carrera. Recompensa 26.000 pavos. 26.000 pavos. ¿Qué voy a hacer? Comprarme un garaje en la ciudad. Que no tengo. Este. Me voy a ir a comprar este garaje. Que no lo tengo. Así por lo menos me puedo hacer un TP en la ciudad a tunear coches. Que realmente me hago TP a cualquier gasolinera y ya está. Pero ahora que hemos acabado el juego vamos a empezar a comprar coches y a tunearlos. Entonces, pues necesitaremos más garajes para poder tener más espacios. Si compras los cuatro garajes tienes especies ilimitados. Según todo el mundo. Vale. Vamos a ver. Suspensión un poco más blanda. Equilibrio de agarre. Vale. Comprar garaje 27.000. Mío. Entramos al garaje. Vamos allá. Vamos a coger el Lamborghini. Un Lamborghini. Y nos vamos a la carrera. Lo traemos a 3.96. Voy a ir un momento a la tienda de piezas. A ver si tenemos la que nos falta para ponerlo a 400. Bueno, a 3.99. A ver si hay la que nos falta. Podría estar bien. Bien. Nos falta escape. Es que es muy bueno el escape. Por eso no lo cambio. Porque es que tengo un escape muy chetado. Y los demás son todos muy malos. Que a este coche le tengo que meter manchicha. Tengo todo con mierda. O sea. Tengo todo con mierda. Voy a comprar una. Cualquiera. La más barata sea posible. De transmisión. La vendo. Y vamos a tirar a un escape. A ver si nos sale un 18 bueno. Y así se lo ponemos. Velocidad. Es de 18. Todo dependerá de lo que nos... No. Veis todo lo que perdemos. Perdemos aceleración. ¿Cuánto perdemos? 0,1 de aceleración. No. No me renta. No me renta. Sí, es 17. Pero no renta. No renta. Vamos a la carrera del farmeo. Venga, va. Es aquí. Nos hacemos TP aquí. Y vamos hacia allí. Un par de minutos con un buen coche. Tarda sin hacer la carrera. Todo depende. Claro. Va a llegar un punto en el que... Ojo. Va a llegar un punto en el que... Yo todavía no he llegado a ese punto. Porque lo que os digo ahora no es 100% verídico. Pero. Llega un punto en el cual tú... Llega un punto en el cual te pide que hagas ciertas cosas. Los retos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el que tengo yo ahora es dar la vuelta en menos de 22 segundos. Con el Evo me era imposible. Vale. La vuelta en menos de 22 segundos. La hago en 24. Con el Evo. Aquí está el carrera. Vale. Pero con este no sé cuál me pondré ahora. Vale. La carrera en 22 segundos. La apuesta es 15 a 1. 40.000 pavos. Más 26.000 de ganar. Son 65.000 pavos que ganaré si gano la carrera. Pero tengo que hacer la vuelta en menos de 22 segundos. Bien. La cosa es que no sé si con este coche tendré capacidad. ¿Vale? Ya os digo que con el Evo la doy en 24 segundos. La lógica es que este coche sea más rápido que el Evo. Es la lógica. Vale. Ahora empieza la vuelta buena. ¿Veis que estoy en...? Yo creo que no. 26 segundos ha sido la vuelta lenta. Ahora sería la buena, ¿no? Ahora se supone... Todo depende de cómo es esta curva. Yo creo que voy a tener que comprar el reguera para hacer esto. Ha sido 26... No. Yo creo que no... No... Este coche no lo da. ¿Vale? Yo creo que este coche no lo da. Pero deciros. Si no tenéis ese reto de primeras, os va a dar para ganar más de medio millón hasta que lleguéis al punto de ese reto. Si tenéis el reguera o cualquier coche de esos que corran tantísimo... Porque este coche, la verdad, que no corre tanto. Este coche no corre tanto. Pero un coche... Nada, vale. Un coche que corra mucho. Os forráis. Ojo. No todos tienen el 15 a 1, ¿vale? Va a ser 6 a 1, 8 a 1, 10 a 1. Pero un 10 a 1 son 26 mil pavos. Un 8 a 1 son 23 mil. Un 6 a 1, ¿vale? Son 20 mil pavos. Vale, sigue siendo mucho dinero. Van a ser casi entre 40 y 50 mil pavos cada vez que hagáis la carrera. Este es un caso ya excepcional porque yo he exprimido el farmeo al máximo. Pero vosotros, si no lo habéis hecho todavía... Ya queda muy poco. Nah. No sé en cuánto hago la vuelta. Pero necesitaré yo creo que el reguera. 22 segundos y yo lo hago en... 23. Puedo conseguirlo. 23 segundos yo creo que puedo conseguirlo. Yo creo que 23 segundos puedo conseguirlos. O sea, 22. Acabo de hacer 23. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar superar el récord. Mira, me lo han bajado. 13 a 1. Pero si hubiera sido un 34 mil. ¿Vale? Si hubiera sido un 34 mil. También es que a este coche lo podemos mejorar más. Habéis visto que las piezas que tengo son muy písimas. Donde pierdo tiempo es en esta curva. En esta que viene ahora. Yo creo que sí. Como así. Bueno, de otra manera. Venga va. Aquí a fondo. Para venir con velocidad. Vamos a guardar mi tropa para llegar aquí. Vamos a guardar mi tropa para llegar aquí. No. Tengo muy poco nitro. La verdad que... No me pasáis ni de coño. No sé cuánto habrá sido esa vuelta. Pero he dado la última curva muy bien. No sé cuánto estaré dando la vuelta. Yo creo que... Tengo que estar muy al límite. Mal, mal. He mejorado la vuelta anterior. O sea, el tiempo anterior en dos segundos o en uno y pico. Pero no sé si esta vuelta ha sido buena. Ha sido igual. 23 segundos la vuelta más rápida. Si tuviese un coche un poco mejor. Si tuviese un coche un poco mejor, ¿vale? Yo creo que podría. Es decir, mejorarle aceleración. Vamos a ir a los talleres que me los han reabastecido. Yo qué sé. Que tenga más aceleración. Que tenga un par de piezas buenas. Y yo creo que lo conseguimos. Dame un momento a ver. A ver. Escape. No me renta. Es que no me renta. Pero en cambio este... Transmisión con nitro. La que tengo es con salto. Esta, por ejemplo, me sirve. Esta. Bloque de aceleración. Me da igual los frenos. O sea, me dan igual. Me sirve. Vale. Vamos a vender lo que tenemos. Y vamos a hacer una tirada de EQ. Que es de 18. Pero es con salto. Y no nos interesa el salto para nada. Si conseguimos una pieza de 18. Que tenga aceleración y velocidad. O aceleración y nitro. Aceleración. Y frenos. 17. No. No. No me renta 17. Tiene que ser 18. Y tiene que ser 18 buena. Tiene que ser una 18 buena. Frenos, ¿no? Frenos y nitro. Pero es 17. No me renta. No me renta. No me renta. Voy a hacer un último intento. Voy a hacer un último intento. Pero no creo que pueda hacerlo, ¿eh? Voy a hacer un último intento. Pero no creo que me salga. Está difícil. Muy difícil. Vale. Apuesta 14 a 1. Son 36.000. No 39.000. Pero da igual. Vamos allá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar una táctica. Ahí he perdido. Vamos a probar una táctica. Wow. ¿Qué ha pasado ahí? Vale. Entonces esta vuelta no la vamos a apretar. No me interesa. Estoy que me dé rebufo. Y ganar velocidad con ellos. Al ganar rebufo y todo eso también gano turbo. Salga no nitro. Vamos a dejarlos. Que salgan ellos. Vamos. 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 Ya estoy viendo la meta. Haciendo las cosas bien, sale todo bien. Mierda, por cierto. Me hago dar cuenta que estoy grabando el vídeo a 30 FPS. Porque está grabando el día después del vídeo de ayer de Gold Rush. Y lo grabé teniendo FPS. Y pues... Mierda. Pero bueno. No pasa nada. Con el vídeo. Visteis, ¿no? Haciendo las cosas bien, salen las cosas bien. Aún lo peto. Ha sido la vuelta más lenta. El completo. Qué justo. Pero... 36.700 pavos. La crema. O sea... Así se hacen las cosas. Así se farmea, chavales. Lo que os digo. Voy a entrar. A ver qué reto me ponen ahora. Con curiosidad. Permanece el último en el puesto. 10 a 1. 26.000 pavos. Hay que estar... O sea, hay que estar las primeras cuatro vueltas en última. Y adelantarles en la última vuelta. Un consejo que os doy para este reto. Piensa que 120 segundos son 2 minutos. ¿Vale? Es lo que dura la carga. ¿Vale? Digamos que hay que adelantarlos en la última recta. No es fácil hacer esta. No es fácil hacer esta. Hay que conseguir ir todo el rato. Todo el rato. Detrás de ellos. No adelantarlos. Tener la suerte de que ellos no se hostien. Porque muchas veces se hostien y le acabas. En la última recta. Fundir el nitro. Y ya está. Lo que os digo. Mantenerlos lo más cerca posible del tercero. Os digo que 120 segundos lo da ahora. ¿Vale? En principio os dice 30 segundos. Luego os dice 60. Por ejemplo la Donatella esta se está quedando atrás. Eso es un problema. Se está quedando atrás. Eso es un problema. Llegamos 3 vueltas y un minuto. Llegamos 2 vueltas y completo. Claro. La Donatella se está quedando atrás. Eso es un problema para mí. No creo que lo consiga porque esta se está quedando muy atrás. No sé si lo conseguiré. Se está quedando muy atrás. Voy a tener una vuelta para ir a fondo. Voy a tener una vuelta para ir a fondo y adelantarlos. Me voy a ir pegando a ellos. Vale, vale. Se está pegando a ellos. Voy a tener una vuelta para ir a fondo. Vale, vale, vale. Se ha pegado bastante a ellos. Vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No te pongas en medio. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. 2, 15. Ven en la última posición en la última vuelta de una carrera y gana. O algo así decía el último no me dio tiempo a leerlo. Pero ahí lo tenemos. Otros 52.000 para abajo. Y así, chavales. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que reventéis el botón de like. Si es así, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Con mucho más y mucho mejor. Tenemos un cargamento y tengo intriga de cuál es el siguiente reto. Me parecen que like en total 10 segundos y gana la carrera y 30.000. Esto es una mierda de oro. Hasta luego.